Hola y bienvenidos fans del ViaGames, soy Leviator y estamos aquí en SteamWorld Big Un juego de Picard Salió gratis en Steam hace poco Y como no, Alex el Capo está jugando la segunda parte Pero yo voy a jugar la primera porque me ha apetecido He visto un poquito y he visto que está bastante bien Es un juego que tiene un montón de años y que la gente no le hizo mucho caso en su momento Pero bueno, no sé, si me apetece lo hago Das miedo Bienvenido a Tumbletown Población 3, en serio Tengo entendido que el segundo es eso, es mucho mejor que el primero Y ha salido hace poco, así que, bueno, que buen momento ahora para jugar el primero Y si me gusta mucho, pues ya me compré el primero Bueno, creo que no se puede salir por donde he venido Podría ser parte de la mina de mi tío, supongo Todo lo que necesite es un poco de pintura Será mejor que lo exploremos y no sé qué Ah, esta es la chica del 2 Vaya, ¿qué crees que estás haciendo? Tu dramática entrada ha hecho mella en el techo Lo siento, he fallado Mi tío me ha pedido que viniese a esta mina Me dirigí a Tumbletown para averiguar por qué cuando me cae Por, por qué, para averiguar por qué cuando me caí Oh, ¿eres el sobrino de Joe? Hace tiempo que se fue, he estado por aquí extrayendo un poco, todo lo poco que podía Y lo acabo de encontrar Lo siento, deberías verlo por ti mismo Está muerto ¿Me encuentra el tío Joe? Vale, con la vez saltamos Yo esperé de aquí a ver si se me ocurre cómo salir de esta Bueno, ya nos dirán cómo cavar, ¿no? Oh, está muerto Ha pasado mucho tiempo, tío Siento no haber llegado antes de que nos dejases Siempre dijiste que nos parecíamos mucho Pero debo decir que aún no entiendo el por qué me has hecho venir No soy un minero Bueno, odio tener que quitarte tu botín Si puedo coger prestada tu pica, a lo mejor consigues ahí de este calabozo No está bien porque ya tienes la pica en la imagen, pero bueno Antigulo adquirido, pica antigua Cavar A Discrepo Vale, A de botón Pero en el mando, ¿qué será? Uh A ver, un momento Porque es que El, 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 sabe O sea, el juego lo tengo en Origin Pero Es Steam Keyboard No Lo, lo, o sea El juego lo tengo en Origin Pero la Va a haber, voy a tener que jugar con Con tecla y ratón, eh Igual es bastante incómodo, pero vale Vale, iba a decir El juego lo tengo en Origin En, 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 en Origin Origin Pero Eh, quería ver si el Steam Controller funcionaba Y ha funcionado hasta que me ha dicho lo de picar Y entonces ha dejado funcionar Uh Veo que has encontrado una pica Parece un minero de verdad con ella Muy bien La palanca Ay Te vas a excavar un túnel para que salgamos En cuenta la palanca Vale Pues me tengo que acostumbrar Porque con el mando no puedo Muy tutorial Uy La he roto Ahí está la palanca Me tengo que acostumbraros a los botones, eh Se hace raro Ya digo En mando se hace muy cómodo Pero claro Al ser el Steam Controller No debe No, no estará hecho Para que sean compatibles Lo ha detectado al principio Pero de pronto ha fallado Así que nada De hecho el juego recomienda Que lo hagas con mando Pero bueno Si eso a lo mejor En algunas ofertas Me lo bajo en Me lo puedo poner en Steam Y hasta Eh Ahí hay cosas Uff Como tardas Ole Vale Dumbletown Pues por aquí es Hay una cadavera O sea que supongamos que no es por ahí Y vamos allá Me alegro de ver caras nuevas por aquí Especialmente una tan guapa Pero aquí no vienen muchos extranjeros La gente suele ir en la otra dirección Bien Entonces eres el nuevo minero Siento lo de Joe Hace tiempo que no tenía muy buena cara Estaba muerto Jope No puedo pasar la conversación Porque si no la paso entera Mejor déjame hablar a mí Me alegro de caras Ah lo mismo Vale Te has encargado de esa mina Como un verdadero profesional Visto que eres el nuevo propietario Y todo eso Y todo eso A lo mejor tendrías que dejarla abierta Tráeme todo el mineral Y te lo compraré A buen precio A este pueblo le hace falta Por cierto Mi nombre es Dorothy A ver ¿Por qué intentas cavar Algunas piedras preciosas? Ole Busca oro ¿Qué me has traído? No sé Sigue excavando Ah vale Ah ya te he vendido la Vale A ver este Mis amigos me llaman Hank o Cranky Tú puedes llamar Mr. McCranky Creo que necesitarás una pica mejor Bueno pues estamos sin suministros Con eso que la mina ha cerrado Y todo eso Vale Más suministros Ok Pues hay que bajar A minar Es para arriba Qué raro Ah te dice el total De lo que vale Tu inventario Ah si los mato Antes de que aparezcan Vale Uy que aparece No Bueno Ah no puedo picar Y saltar a la vez Bueno es bueno saberlo Oh no puedo romper eso Ah vale Hasta que no A lo mejor hasta que no consiga el pico nuevo En vez del botín Vamos a conseguir un poco más Creo Al menos esto Al menos esto No Por aquí no parece haber nada Hop 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 Tú Toma de mi dinero Creo que lo vas a conseguir Debería ser a ver a mi papi A tienda de mejoras Él te arreglará pica Para que puedas escapar Aún más profundo Pero no es falta que digas Lo que habéis visto por aquí Está literalmente Delante tuya Mejor desbloqueada Pica afilada Ya tengo algo con lo que trabajar Entonces que vas a comprar Entonces que vas a comprar Te afilaré la pica Terminaría de haber un terreno más duro Si Ole Vamos a tener el terreno Vale Bueno no tenemos dinero Así que Como salgo Ah vale Es que Vale Esa pica te permitirá Escavar en terreno más duro Y más profundo Cuando estaba buscando mineral Me encontré algo más Una cueva Será mejor que le eches un besazo Joe solía llevar todo tipo de cosas Allá abajo Pero ten cuidado Los critters Se han estado haciendo de las suyas Desde que Él no está por aquí Explore la cueva Pues tiene buena pinta O sea Está chulo La idea de la mina Me tengo que acostumbrar al control Eso sí Pero Ole Vale Pero es que si bajas hasta tan bajo Luego no puedes subir O sea Puedes subir Pero no puedo picar eso de ahí Por ejemplo Ole Ah mira Ese me ocupa todo el inventario Ya digo Vi un poquitín Vi un De ales el capo Vi un trocito muy pequeño Y ya lo dejé Y luego vi que ponía un tweet Que el juego estaba gratis en origen Y digo Pues para mí Ay Si lo mato Ahí estamos Ah esa es la luz ¿Puedo llegar a esta? Ah sí que llego Ole Sí que llegas hasta uno más de tu bloque Ah no hay espacio Uh Vale Pues vamos a subir A vender ¿no? Pues supongo que hasta que tenga Mejoras de inventario y tal Habrá que ir haciendo este viaje Un montón de veces Te lo vende directamente 23 Perdí la pierna con un brillante Mientras saldaron los tubos En esos túneles Supongo que podría arreglar el suelo Pero las minas de cobre Siguen siendo lo mejor que hay por aquí Como nosotros decimos Seguimos en un pueblo minero Ahora mismo no se puede sobrevivir En una mina Entonces ¿qué vas a comprar? Te da un buen tontempi Y te pones la salud Por las nubes Es del 5% Pero esto no te la mejora Sino que te cura ¿no? Pica de cobre Y escalera Puedo pegar una encima de la otra Para sacar situaciones complicadas Me voy a comprar una escalera Por si acaso ¿sabes? ¿Tú me dices algo? Me alegro el canal Ah no lo mismo Vale Hay tres habitantes en el pueblo Y hay dos con los que no hablo O sea uno con el que no hablo Ah mira esto se queda aquí Pues eso mola Esto me huele a trampa Ole Mira ahí está la mina Cueva o lo que sea Vale 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 Ah esto te da todo ¿no? Ah Como agua ¿Era agua? Uy Espera a ver si podemos Si Ah Correa Uf que me muero Hola me he muerto Que fuerte Vale Ah bueno Aparecemos aquí Madre mía Que mal juego Uf Mira hay algo Vale supongo que será por abajo Entonces vamos Vamos a ir primero por arriba Uf Mira hay una piedra verde Cuanto más grande el mineral Más cuesta pegarlo Vale Pero ocupa más espacio este Uf No podemos por aquí No llegas Pensaba que sí Pero no Tienes que ir saltando Oye Esto también ¿Cuántas de velocidad? Ole Ahora corremos ¿Por aquí habrá algo? Ah no No se puede Vale Así se corre Aquí hay cosas Vale No se como coger el de allá abajo Me caí Que no se como coger el de abajo Y para que hago esto Si puedo romper el de allá En fin Ah Brujería Ole Eso vale 16 eh Hay una cosa muy rara Con el movimiento Como que Se desplaza un montón Si no te Se desplaza un montón De un lado para otro No se Es una cosa muy rara Vale Salto más alto ¿No? Así no No podemos picar Ajá Vale Ajá ¿Y eso? Tengo bolas Bolas verdes Vale 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 Es oro Pero aún así habría que subir arriba Si Dice que subamos Uy El problema es que subir es un poco peñazo cada vez eh Ah no No puedo coger Vale Porque es otra cosa diferente Así me dan mejoras del inventario No he usado la escalera tampoco No se como se usa Maldita sea ¿Qué era eso que había en tu pie? Nunca había algo así ¿Eso lo has encontrado en la cueva? ¿Crees que yo lo dejo ahí para ti? A lo mejor hay más para ahí abajo en la mina ¿Se lo has enseñado a mi padre? Deberías hacerlo Ole Bolsa mediana Lámpara Quiero la bolsa Entonces os he encontrado una de las cuevas de Joe ¿No? No sé a qué tipo de cosas he dedicado ahí abajo Nada natural Seguro Engranaje y vapor Eso lo sé Estaba tonteando con muchas cosas raras Eso es seguro A veces le dejaba almacenar algunas en mi almacén Cosas raras que brillaban Yo prefería que las hubiese dejado en la cueva que excavó más abajo Entonces ¿Qué vas a comprar? Ah vale Estoy al 100% Me cuesta cero Cosa mediana Pasó una herramienta de inventario Vale Sí La quiero Vale Ah Bolsa grande Más 75 Cuesta Lámpara Marcar un punto que quieras en mantener brillante con estos mapas móviles Voy a comprar una por si acaso Dos Vamos a poner la cueva Vale Pero ¿Cómo uso los objetos? Ah mira Usar herramienta S Cambiar herramienta W Vale Vale Así tengo la escalera y así la lámpara Y con Shift corremos Perfecto Vamos a pillar esto Es que no valen mucho Me El Basturium ese No hay nada Bueno Da igual No creo que sea El juego no es de generación procedural Es decir Mi mina es igual al resto de minas ¿No? Del resto de jugadores Pues ya la tenemos llena Me va a hacer daño Ah la he matado Ya está Solo esto No te rompes Pensaba que te rompería ¿Llego? No Ah sí Sí que llego Si tengo el Shiftman Si tengo el Shift afretado Sí que llego Vale Llego 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 Vamos a intentarlo Te voy a saltar En el punto Así me gusta Puedo hacer el inventario Autodestrucción Está mi inventario Aquí A ver Vale Esto lo podemos descartar Y pillamos esto Vale Y arriba Ah hay algo Mira Sí que hay algo No sé que es Pero Cuantas más tenga mejor ¿No? Vale Pues ya está Mira te dice Te dice como el nivel del pico Que deberías tener Vamos a subir arriba Siempre que tenga esto lleno Habría que subir arriba El problema es ese Que se sube despacio Y como no avanzas tan rápido Pues eso Este será el siguiente juego del canal Me lo pasaré enterito Y después Otro Y después Otro Y después Otro Y así eternamente Hasta que me canse de jugar videojuegos ¡Olé! ¿Cuánto dinero tengo? 57 Esto vale 30 Interna de carbón Pues interna de hidratación En la segunda luz Si mejoramos afroja Antes de que quede el carbón En lugar de Veo un poco más Me ha copado el pico Parece que es eso Es ir mejorando De momento ¿No? Pues cuanto más rápido pique Mejor O sea que bien O sea en teoría Ahora la piedra esta La pico de una ¿No? No Bueno pero supongo que más rápido Si Si La pico más rápido No ¡Uf! Lo he pensado después ¡Cobre! El El basurium ese Tío No vale para nada La verdad es que Si la linterna es lo del fuego Entonces todavía no he tenido Mucho problema Por no decir No he tenido ningún problema No se me acabaría una sola vez O sea que tampoco hay que darle Tanta importancia ¿No? A la hora de comprar mejoras Está muy abajo ¿Eh? La cosa esta Vale Luego Me pasa igual siempre Tío A ver como Vale, vale Ya lo tengo Arsenium o algo así Me ha dado Sea lo que sea Vale cuatro Y eso es bueno Recuerda un poco al Terraria En el sentido de De picar Ah, he llegado Eh, ahí hay algo Oh, pero ya no puedo venir por aquí ¿Verdad? Ah, sí Sí que puedo La cosa es que cada vez que bajas Depende de donde vayas Habrá más o menos cosas Nooo Fuera Oh, he perdido mis cosas Ahora No siempre puede ir todo como quieres Supongo Pero que aunque ya consigo Os vais a reunir Se han pedido piezas nuevas y todo Tú tampoco has sido barato Te ha cobrado un poco Para volver a... Oh, me ha quitado la mitad del dinero Vale, vale, vale Bueno, la mitad Sí, la mitad, ¿no? Tenía 27 Ya tengo 14 La mitad tirando la baja Pues supongo que mis cosas No estarán allí ¿O sí? Eh... Por aquí, ¿no? Sí Ah, sí que están Se ven ahí, ¿no? Vale Lo raro es que Si veis en el fondo Hay tuberías Pero si hay tuberías Es que alguien ya había pasado por aquí ¿Quién pasó? ¿Y por qué no cogió los minerales? Mira, cogí mis cosas Bueno, algunas, supongo Todas, ¿no? Madre mía, pero hay que bajar un montonazo Es que El problema es que vas bajando Y vas encontrando cosas guays Entonces Deja, ¿ves? Deja de interesarte bajar Vamos para arriba Debería haber una forma más rápida De subir para arriba, tío Hay un botón de autodestrucción Pero eso supongo que no te... Que subirás Pero sin conservar las cosas Se oye Mola un montón El sonido metálico De que en realidad eres un robotito Luego también está el Steam Steam World Hey Que es otro Que lo encontré en mi Steam Que no sabía ni que tenía Vale No, no mucho Que es de acción por turno Eso también lo quiero jugar Si cada vez que bajo Bajo por un sitio diferente Vale, no sé partir saltando Vale, con que te apretes a la pared Se guarda todo, ¿eh? O sea, todo lo que queda en el mundo Cuando te vas Se guarda, ¿ves? Esto estaba aquí todavía El Acerium este Esto no puede Ah, ya no puedo Como lo odio, tío Cuando te Ya no puedes Que asco Ya no puedo Hay zonas en las que ya no puedo llegar Como está hecho Ya no puedo llegar a algunas zonas Tendré que ir por otro lado Supongo que es la gracia, ¿no? Tener la Optimización perfecta De picar todo La premisa es que Para arriba solo puedes picar Uno Este juego se volvió a aburrir Me iba a decir aburrido Monoto no es la palabra Pero es que Ese va a caer Y me va a dar Y ahí pone dos Esa es la segunda mina De hecho es donde hay que ir, ¿no? Vale Cogemos esto Este es grande, ¿no? Es el Acerium este Vale A ver ¿Qué hay aquí? Vale Vale, nada Hay que ir corriendo Hop Vale Oh Ajá Vale Mejor respiración infinita Bajo el agua No puedo subir por aquí No puedo subir por aquí Pero por... No, por aquí tampoco No puedo ir por ahí Calla Plata Ah, mira Mejora Salto de vapor Pero me va a explicar Cómo o no Plata Ah, mira Se carga el agua Pero como un sobresalto de vapor Abajo más espacio Ola Que guay Ole, mola Sube por eso lo de steam, ¿no? Steam es vapor Como si la combinación Por pura chorra ¡Ole! ¡Oh, eso es oro! Seguro, además Vale Vamos a quitar esto Es otra cosa, pero vale Broncita, pero vale siete O sea que bien Pues esto merece más la pena Explorar lo que parece Broncita, vale Voy a echar algo por aquí Aquí parece, ¿no? Ajá Acerium ¡Ay, que me caigo! Vale Hop, hop, hop Pues está bien Aunque de momento Tengo solo dos saltos Que no son muchos Vale, hay que volver Arriba, ¿no? Al pueblo Vale Pi, 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 pi Recuerda como una rana, ¿no? Tu personaje Como una ranita Ojalá, tío Hubiera una forma más fácil de bajar Pero no la hay Algo O sea, de bajar, ¿no? De subir, digo Pues un peñazo cada vez, tío Hop, hop, hop Hop, hop, hop Hop, hop Hop, hop Hop, hop Hop, hop Hop, hop Es muy Terraria En este sentido, ¿eh? Pero en Terraria Sí que había una vuelta a casa, ¿no? ¿O no? No, en Terraria la ibas construyendo tú Creo No me acuerdo ya ¿Has encontrado...? Es raro que te queden tan bien Parece que están hechas para ti Pero no se ve visual, nada 122 Eso está bien Hace poco tiempo que Joe pasaba en la superficie No se veía pasar en el bar Normalmente solo Grabateando en sus notas Encontré esta vieja servieta que había escrito algo Hay toda especie de mapa, ¿no? También he marcado algo en él Uh, me he marcado algo Vale ¿Has bajado por ahí? Cabezón como tu tío Él siempre hizo que lo parecía mejor también Si no puedo convencerte que no hagas Será mejor que te ayude No quiero que mi hija tenga que cubrir el trabajo de otro minero perdido Entonces, ¿qué vas a comprar? Bolsa grande, ¿no? Sí Más cosas es más dinero O sea que vale Vale, creo que lo vamos a sacar por aquí Creo que como primer episodio está bastante bien Media horita ¡Hala! Continuaremos Un saludo a todos y hasta la próxima ¡Adiós!